Bueno pues yo sigo con esta entrevista y estoy con el licenciado Juan García Lasalde quien es el jefe de la región de los servicios de la región 11 estatal Servicio de Educación Director de Educación Estatal y Regional Licenciado, yo vengo expresamente contigo sobre una problemática Problemas que hay en un jardín de niños donde está mi nieto Te lo digo Desde el entrado del ciclo escolar, por ahí una madre de familia Empezó a duro y duro con mi nieto A denostarlo Esto ya trascendió Ya trascendió tanto Que te habló a ti Hubo juntas Donde se ha dicho que si no corren Yo ya lo hubiera tocado este tema anteriormente Que si no sacaban al niño, a Santi De esa institución Que iban a tomar Dicho kinder Esto ya pasó Y tú lo sabes La señora Le han puesto ya apodo al niño La maestra lo ha denostrado como que está loco Que está troglodita Que está menso Y eso No se vale El niño Ha enfermado Para que te lo sepas Y te lo estoy diciendo Como jefe de la región 11 estatal El niño Los últimos meses Él ha enfermado ¿Por qué? Malo de su estómago Los nervios ¿Qué le ha dicho esta madre de familia al niño? Voy allá Primeramente Sí Dime Voy allá Esto No puede estar pasando Licenciado Te hablan a ti A una junta Hoy Se citan Acude mi hija Acude mi yerno Acuden los diferentes Madres de familia ¿Qué pasó? A ver Primeramente Este Esta situación Se da en el jardín de niños Particular Estrellitas Que Yo no lo quería mencionar O sea Por no No Yo quiero Con mucho respeto Decir qué pasó Porque la gente merece una explicación Sí A mí Me hacen una llamada Este Para decirme que hay un problema con un niño Que está Este Molestando a otros niños Yo obviamente Giro la instrucción a la supervisora Porque ya cuando llegan conmigo Ya es la última estancia O sea Aquí hay La directora Del jardín de niños Y luego viene la supervisora A la cual le mando un saludo Este Se llama Pili Serellano Y también me lo comenta De que hay ese problema Yo acudo A El día de hoy A una reunión Que yo mismo convoqué Para ver la problemática Y que ahí fuera la persona Y todas sabían Todas las madres de la familia sabían Sí Si me hace favor Le dice que me esperen Allá afuera Que ahorita las atiendo Estamos en vivo Y por eso pasa esto Por eso pasa esto Es una camioneta negra Que está Ahí va Y ya está Sale Yo Yo Cuando recibo esta Denuncia Cito automáticamente Cual es mi autoridad Citar a los padres de familia Las madres de familia Y citar a los Tanto al afectado Como al que se le acusa En este caso Yo tenía desconocimiento Que fuera tu nieto Y podría ser cualquier niño Podría ser cualquier niño Yo lo manifesté el día de hoy Yo acudo a la reunión O sea no se vale Y este Y hago hincapié De que No se puede Las madres de familia amenazar En decir Si no Si no quitan al niño Nosotros no nos vamos Entonces ponen En un dilema A la directora de la escuela En decir Eh bueno Si no lo corro Se me van Entonces Y al correrlo Se violan los derechos del niño Porque toda escuela particular Quiero decirte Incluyendo los colegios Que están a mi cargo Los particulares A pesar de que están cobrando No dejan de estar Este Eh A las órdenes De la Secretaría de Educación Esta La 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 región Once estatal O sea porque Tienen una clave Porque están Eh Con nosotros Y llevan los planes Y programas Entonces No Tiene que haber autoridad Yo en este caso Hoy acudí Les comenté Que pasaba con el niño Que problema tenía Te repito No sabía que era tu nieto Y como lo dices tú Ahí lo manifesté Y hay pruebas Y hay testigos De las madres de familia Que dijeron Lo mismo hubiera Yo hecho con cualquier persona Que niño de las demás ¿No? Eh Por ahí yo las invité Pregunté Qué problemas Hacía el niño Eh La mayoría Dijo que ninguno Eh Solamente una sola persona Que no fue Yo desconozco Ahorita te lo digo honestamente Tú tienes otro dato Eh Ese dato tú Ya lo has estado investigando Como medio de comunicación Eh Se estaba diciendo Que era una madre de familia Luego se está manejando Que es una maestra Y ahorita no he corroborado Porque esto está fresco para mí Mas sin embargo yo La verdad Lo que hice fue Que invité A construir una educación colectiva Vamos a ver Qué tiene el niño Vamos a ver Qué es lo que está pasando Eh Las madres de familia Que estaban ahí reunidas Que fue el 50 más 1 Comentaron de que Porque faltaron Prácticamente pocas ¿No? La disposición de Mayra La directora fue muy buena Yo la felicito Este Se portó a la altura Eh Les invité para que revisáramos La conducta del niño Si algún problema tendría Hay que ayudarlo Y que también nos apoyaran Las demás A no exagerar ¿Sí? Porque no podemos nosotros Decir este se va Y las otras ¿Qué? O sea Eh Si no quitamos Eh Al niño Pues las otras se van Y es decisión de la directora Llegamos a un compromiso Un acuerdo Con la mamá del niño Le dije Yo la voy a apoyar Yo tengo la forma Para poder Que le hagan una valoración Al niño Para descartar Porque estoy seguro Que el niño No tiene lo que La persona dice ¿Qué dijo? ¿Qué tenía? Se ha manejado Que es hiperactivo Que se ha manejado Que es inquieto Pero la verdad Todos los niños son inquietos Todos los niños son inquietos Inclusive Pues hay ¿Cuántos niños no brinca y salto? Esto quiere decir que están sanos Bueno pues sanos Quien está entrando Permíteme Permíteme Eh A la gente que está entrando Ahorita en la página Estamos tocando El tema de 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 Cabeza de Coquena De mi nieto Sobre los problemas Que ha tenido ¿Qué le dicen a tu nieto? Eh Yo Ah ¿Tú le dices el Cabeza de Coquena? Es el Coquena Sí De una Una persona Que lo ha amedrentado A un niño Ha atentado Contra un niño De tres años Y yo lo he dicho Si fuera un hombre De un hombre Hasta unas casitas Nos damos Pero no se vale Eso es criminal Criminal Donde el terreno Que me lo pongas De una mujer Que Dios le dio La dicha de ser madre Y atente Contra un niño De tres años Yo lo manejé Ahí Chago Este Lo quiero decir A los padres de familia De que Yo les dije Que se pusieran En el lugar Que fueran empáticos En el sentido De que También la mamá Sufre Porque están señalando Al niño Tanto sufre Como la persona Que le están señalando Como posiblemente Quien ha sido víctima Pero aquí Pues son normales Los asuntos ¿No? De que si El niño Tu nieto Lo que está presentando Es que Le molesta Que le quiten sus cosas Si me explico Que vayan Y se le quiten Si él lleva Algo en la mano Si ya le dicen Lo quitan Se moleste Y obviamente Y eso es lo que Ha ocasionado Este problema Yo pienso Que vamos a salir bien Yo me ofrecí La mamá del niño Está de testigo Que le dije Vamos a hacerle una valoración Si hay esa valoración Vamos a darle seguimiento Si es que El niño presenta Algún problema De índole psicológico Que no creo Un problema De discapacidad Que tampoco creo Pero vamos a Primeramente A ver Que es lo que tiene Yo puse en el pizarrón Que es lo que tiene Vamos a saber Que es lo que tiene Porque Yo me voy a hacer valer De lo que es Usar 68 Perdón Esta persona Te habla a ti ¿Cierto? Cierto ¿Qué te dice? Me dice La que acusa A mi nieto A ver Primeramente Me hablan a mí Porque conoce mi número Chago Número Para desgracia De muchas Supervisores O de directores Pues mi número Es bueno Está en donde quiera Pero te habla A ti ¿Qué te dice? A mí me habla Y me dice Que no dé su nombre Pero que ella Lo que quiere Es que le quiten La clave Y que quiere Que quiten Ya ese jardín De niños Porque están malas cosas Porque Un niño Está tentando Contra todos los niños Y que yo haga Una investigación Obviamente Que ahí se prenden Las alarmas Oiga vea Un niño Atentando Contra todos los niños Pero yo al preguntar Al hacer esta reunión Que tú me estás diciendo Y que le doy las gracias A Mayra La directora Yo pregunté De una por una ¿Les preguntaste? De una por una A las madres de familia ¿Usted tiene problemas Con el niño? No ¿Usted tiene problemas Con el niño? No ¿Usted tiene problemas Con el niño? Nadie Pero no llegó A esa reunión La que me habló La que se quejó La que hacía las cosas Que yo desconozco Porque no llegó Sin embargo Se tenía Yo les dije Es que esto me molesta Porque aquí tenemos Que estar todos Entonces al estar todos Hay que resolver el problema Todos Pero con las que estábamos Vamos a darles un seguimiento De aquí para adelante Para ver Y resolver este problema Pero bajo ninguna circunstancia Se tiene que dar de baja A un niño Aunque sea particular A menos de que Pues bueno La mamá si lo decida Llevárselo Porque se violentan Los derechos De un niño De tres años Pero si quiero Decirte Que desconozco yo Quien sea la persona A lo mejor Ponen el kinder Lo saben Por No te dio el nombre La maestra O sea Como te habla Anónimamente Oiga No No Porque ellos Supuestamente Tienen miedo De que haya Represarias Pero aquí hay Pero la lengua Que tiene Contra un niño No me pueden dar el nombre Porque hay protección de datos Hay una ley de protección de datos Pero como no cuida su lengua También contra un niño Licenciado Yo hablo de la protección de datos De la escuela Aunque sepa quien es Hay una ley de protección Yo sé Yo estoy de acuerdo En el caso A mi no me lo dio Por eso yo hice esa reunión Al alertar los focos rojos Decir a ver Que está pasando A mi me llega esto Y yo descubro Pues que hay una Este Cobardía Que hay un problema De decir Le hablo al jefe regional Para que ponga orden Para que censuren Para que castiguen No yo creo que aquí Lo que pasa es que Se ha dado una serie De chismarrajos A lo mejor De donde yo dije Vamos a hacer una investigación Que tiene el niño No tiene nada Es inquieto Se han se acabo Porque también hay madres Que son sobreprotectoras Y que pues nos hacen Unos escándalos tremendos Entonces yo Voy a darle seguimiento A eso Se le está dando seguimiento Y estuvo ahí tu hija Si Ahí estuvo mi yerno Y tú puedes saber Lo que yo te he dicho Tu hija En el actuar Como yo lo hice En esa reunión Pues si Miren El gente que nos está siguiendo La mayoría de ustedes Conoce a mi nieto Me acompaña En mis trabajos Me acompaña A repartir despensas Lo he enseñado He tratado De enseñarlo Estoy tratando No lo he enseñado Estoy tratando De que sea humilde De que sea servicial Estoy molesto Si Estoy que me carga La chingada Si estoy Porque decir Le digo que el día de hoy Iniciamos Desde la mañana Esta reunión Obviamente He tenido un trabajo Muy ardo Yo sé De no estar descansando Yo no he tenido Un momento de descanso Desde la mañana Porque he estado atendiendo Otro caso De otro kinder Un caso de una escuela Y luego llego Con la novedad De los audios De la escuela Benito Juárez Y ha sido un caos Porque son Decenas de escuelas Las que están bajo mi cargo Que me confirieron A mi para estar atendiéndolas Y con gusto Entonces cada escuela Tiene una problemática Esta no es la excepción Aunque sean particulares Y conjuntamente Con los directores Vamos a hacer equipo Para poder sacar Esto adelante Y que los niños Ninguno Sea hijo De quien sea Nieto De quien sea No salga afectado Porque aquí no hay Este Preferencias Si fuera el hijo De un individuo De quien sea Yo lo atiendo Son iguales todos Si ahorita me preguntas Te digo Si le vamos a dar seguimiento Vamos a Yo voy a demostrar Que es lo que tiene tu niño A través de un estudio psicológico No particular Sino que nos haga favor Usar 62 Usar 68 De educación especial Para una valoración Y demostrar Que no No y estamos nosotros En todo eso Pero también Hacerte el llamado Tu tienes el número De la persona que te habló Tu lo tienes Lamentablemente Chavo Cuando te marcan Utiliza números Que no son falsos También Porque son números Que De diferentes Inicios 5-5 Que compran Los shift O a lo mejor Te hablan De una caseta No quiero Yo porque devolví la llamada Y me mandaba luego Interrumpir la llamada Obviamente que no querían Que yo la devolviera Por eso yo dije Voy a ver Personalmente Que es lo que está pasando Y se está atendiendo Esa situación Ténlo por seguro Pues ahí está Esta problemática Esta problemática Yo siempre he sido Y he hecho énfasis Donde Quien esté maltratando Niño Yo siempre lo he dicho Sea quien sea Yo soy el primero Que estoy a favor De los niños No me gusta Que ningún niño Se toque Exacto No me gusta Y lo saben No me gusta Que ningún niño Se violente Y hago el llamado A que cualquier Padre de familia No se deje Intimidar De todas las instituciones Que si hablas Me voy a desquitar Con tu hijo Porque se está dando Mucho esto Y esto va a llevar A un problema mayor Y yo invito A la Secretaría de Educación Que nos apoye Que me apoye A defender los derechos De los niños Porque un niño No se toca Un niño no se maltrate Un niño no se violenta De ninguna manera Y no se etiqueta Porque lo dije hoy En la reunión Que merece Digo todos mis respetos Al Jardín de Niños Fui tratado muy bien Me ayudaron Yo le mando un saludo A la señora Mayra Ceseñas Que es la directora Un saludo a Uriel Romero Mi abrazo para ustedes No mi respeto Es para las maestras Yo les voy a decir algo Los aprecio mucho Estuvimos en buena coordinación Si no voy a permitirlo Bajo ninguna circunstancia Y yo quiero que me apoyen Para hacer mi trabajo Porque yo Quiero informarte Este es mi primero Y último año Que estoy en la En la región Once estatal Y este No voy a estar Más tiempo Es decisión mía Ya lo valoraré Si se da el segundo año El nombramiento Está por años Pero bueno Yo quiero hacer Este año De mi reto No hacer Lo que otros jefes Regionales hicieron Chavo Que hicieron Puras tonterías Yo quiero ser Un jefe de región De la gente Para la gente Y por eso Mi número está Luego de repente Un supervisor O un director Dice Es que A usted le mandan Las denuncias directas Pues claro Aparte de Eres medio de comunicación Y hay que atenderlo Lo que yo siempre he defendido Es la justicia A un niño no me lo tocan A un niño no me lo maltratan Y no me lo violentan Porque en ese momento Levanto acta No tenga miedo Madre de familia Comuníquese con nosotros Y nosotros vamos a salvar Y a salvaguardar La integridad mental Física y emocional De su niño Y del adolescente En cualquier institución Pues ojalá Esta mujer Que no lo esté agarrando Personal con el niño No sabemos quién es la persona Se tiene que dar la situación Se tiene que presentar Se tiene que demostrar Que platique La invitamos al diálogo Está pasando que lo diga La invitamos al diálogo Tú me estás dando un dato Que es una maestra Yo lo desconozco Yo ya haré mis investigaciones Y si es cierto Que es la maestra Yo mismo voy a Me puedo equivocar Lo aclaro Y puntualizo Estamos indagando Estás indagando Yo no puedo asegurar Que es una maestra Yo apenas inicié Este proceso el día de hoy De platicar De dialogar Porque como lo decía La maestra Gladys Yo no soy ejecutor Y a mí me gusta conciliar Dice Ruth Martínez Si es cierto Si es cierto Yo concilio Lo mismo ha pasado En todas las escuelas Conciliar Tener reuniones Han faltado el respeto No deben faltar el respeto Yo le digo a mis autoridades Yo para poder mandar Hay que saber Permíteme Ahí te va Ahí te va Voy a leer Y se me hace muy acertado Este comentario Dice Ruth Martínez Chago Ni siquiera deberían De someter al niño A ningún tipo De valoración Es exacto ¿Por qué? Porque tú ya estás Violentando sus derechos Tú ya lo estás Estás dudando De un niño Aguas con eso Eso ya lo estás Traumando Eso ya lo estás Etiquetando Lo dijiste tú Y te lo digo Con tus propias palabras Y la gente lo está viendo Y esto me Esto me Está muy bien Lo que se esté haciendo A ver Lo que pasa No puedes hacer No es que yo no tomo La decisión De hacer la valoración Se tomó un acuerdo Conjunto Con la mamá del niño Está de acuerdo En una valoración Entonces ella lo aceptó Pero Quien acusa No Estoy proponiendo Que se le haga Una valoración La mamá del niño Lo aceptó Si ella dice no Adelante No hay valoración Del niño Y que todo siga Así me explico Aclarando ese punto Ya me lo estás O sea Cuando yo dije Hubo una reunión En esa reunión Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estuvieron acuerdos Esos acuerdos Fue Yo les dije ¿Qué tiene el niño? No sabemos ¿Qué tiene el niño? Porque un niño Que es hiperactivo Hace esto y esto y esto Y se les dan estrategias Para que la maestra Actúe de esta manera Si es autista Si tiene déficit De atención ¿Qué tiene el niño? Hasta ahorita No saben ¿Qué tiene el niño? Más sin embargo Se le pidió la opinión A su mamá A hacerle una valoración Y dice Ah de acuerdo Yo no voy a decir Voy a someterlo Porque yo violentaría Pero en ese acuerdo Se quedó Más sin embargo Vuelvo a decirlo Si no No hay ningún problema No No lo van a tromar Y si es cierto Lo que está opinando la gente Si es cierto Si es cierto Y tú lo sabes Porque tú eres Muy listo Eres muy inteligente Y por eso Estás donde estás Por eso era Que yo te viera De frente a ti Así es Y arregláramos este problema Públicamente Porque esto es público Mi nieto Es público Él anda conmigo entregando Y la gente que lo conoce Paisanos que han venido Y que han convivido con él Pueden dar Hablar a ellos Más que yo Las mamás de familia Ya te lo dijeron No tiene problemas El niño es tranquilo Mira en el convenio En el convenio que se acordó Todavía falta Otra segunda plática Quedamos en que Íbamos a platicar De nueva cuenta No está definido Todavía la decisión Que se tomó Vamos a tener otra Plática Porque yo quiero Y lo comenté ahí Quiero que se presenten Las madres de familia Que faltaron así Hacía dos o tres Sí Pero yo Aún así Si la mamá del niño Que es tu hija Dice No me someta A mi hijo a evaluación No se somete a evaluación Ahora como Perdón que Perdón Voy a otra Esta persona Que no tuvo Yo mi respeto Es para todas las mujeres Licenciado Para todas Para todas Porque Dios les dio La dicha de ser madres Que se escondan Tras un teléfono Tras un número falso Yo lo detesto Como detesto Los que se Los face falsos Yo siempre lo he dicho Mis páginas Ahí está Mi canal de YouTube Ahí está Y yo no me escondo De nadie Esta persona Con qué fundamento Con qué argumento Se atreve A su No a mandarte A sugerirte Y tú que eres Una persona Sumamente preparada ¿Por qué caes en un juego? No, no, no A mí no me sugirió ¿Te ordenó? ¿Te mandó? No, no, no No pongas cosas A lo que yo me refiero Es que se hizo la denuncia Y que se alertaron los focos Para yo platicar Cuál era la situación Yo no fui de ninguna manera A acusar a nadie Ahí expusieron La problemática La directora expuso La problemática Que se estaba dando Ella ya la sabía Ya le habían llegado rumores Ya había platicado yo Con la directora Cuando yo en el pizarrón Vuelvo a repetirte ¿Qué es lo que tiene el niño? A ver, usted Dígamelo maestra Dígamelo ¿Qué tiene el niño? A mí deme Para poder ¿Qué es lo que tiene? No tiene nada No hay ningún expediente Que tenga el niño nada ¿Sí? Platiqué Vuelvo a repetirte otra vez En esa reunión Yo no caigo en el juego De nadie No me dijeron Que el niño tenía Un problema De autismo De nada de eso No de problemas De aprendizaje Ahí mismo yo pregunté Ahí mismo yo pregunté El niño no No me ha hecho nada La mayoría dijo El niño no ha manifestado Ninguna conducta Con los demás Más sin embargo Ahí en el acuerdo Y que faltó otra reunión Se le preguntó a la mamá Que sí Podría estar de acuerdo En que el niño fuera valorado Ella dijo que sí Pero es un decir que sí Ella puede decir En otra reunión No Y se respeta Yo no soy quien Para dar una orden De decir A ver, me vas a valorar Ese niño Porque no lo puedo hacer ¿Sí? En este sentido Hay una Antes que yo La directora Ahí está en la escuela O en cualquier kinder Y ella es la que tiene El mando Para poder decir Voy a hacer esto Pero primero la maestra La directora Y luego la supervisora Y luego pasar con nosotros Obviamente es un kinder particular Es un kinder Que tiene una responsabilidad Y que nosotros Estamos para apoyar El problema no está conmigo Chago El problema está ahí Y se debe solucionar Con mi apoyo Con mi ayuda Yo nada más estoy dando alternativas Porque yo no soy el director Yo no soy el supervisor Más sin embargo Como autoridad Estoy ayudando A que esto se resuelva De la mejor manera Y que no se llegue a mayores Fíjate Yo estaba Te escucho Te escucho hablar Licenciado Y también me voy Un poquito más atrás De ver esas gentes Que luego son adineradas Como lo que te está pasando A ti similar En tu caso Que es una persona brillante Excelente Mis respetos Tú O sea por el cargo Que tú representas Es porque Te lo has ganado Gracias Hay otra gente Que le molesta Lo que tú haces Y tratan de humillarte De aventarte un montón Con mi nieto Está pasando lo mismo O sea El niño no se puede defender No pero hay instancias Para defender Sí Pero el asunto Lo que voy Me gustaría conocer A mí también El punto de vista De la directora Y público Y abierto ¿Por qué? Porque con esto Yo creo que tú Tienes como medio De comunicación Claro Así como tú Me estás diciendo Como autoridad educativa Que te estoy dando Esta entrevista Yo creo que Donde también Tienes que hacer Las preguntas Donde tienes que hacer Tú la La investigación Es directamente A la dirección Para ver Qué es lo que está pasando Porque a pesar De que eres Medio de comunicación También eres El abuelo Tutor Si se le puede decir Del niño Que siempre anda contigo O sea tú Estás en tu derecho De preguntar Y investigar Qué es lo que está haciendo Como el medio informativo Si es cierto Dice Emma Trujillo Dice el problema No es el niño Es la persona adulta Dice que se escondió En el teléfono Anónimo Si yo por eso Era mi molestia Y se lo digo Delante de él Mi molestia Era como de persona A persona Como si de medio De comunicación A medio de comunicación Dije Si es personal Lo arreglamos Tú y yo Como nos toque ¿Por qué? Pero no es así Qué bueno Qué bueno Porque ya tocaron A mi nieto Y olvídate Entre adultos Nos arreglamos A un niño Onde tope Pero ahorita va Si no El problema Ni está contigo Ni está contigo No hermano A lo que voy A mí cuando me dicen En la mañana Me dicen Mi hija Oye 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 Tengo un problema Con Santi A ver Pero yo quiero que me digas Si No no contigo no Permíteme Pero yo quiero que me digas Qué fue lo que te dijo tu hija A eso voy Delante de la gente que me está viendo A eso voy Me someto ahora A eso voy A lo que tu hija te dijo de mí A eso voy A eso voy Mi hija Al principio Me dijo Ahí estuvo el licenciado Juan García Lasalde Mira Por mí Yo te lo digo es de frente Yo no me escondo Y tú sabes que Como medio de comunicación Nos hemos respetado A mi mente se me vino así Estaba como medio de comunicación ¿Qué estaba haciendo ahí En el tema de mi hijo? De mi nieto Me dice No Era el jefe de la región Y Pues se puso así Le dije Ah Qué bueno Qué bueno Que porque ahí le hablaron Dije Ah Eso De ahí parto yo Pero yo lo que quiero Que digas al televidente Que nos está viendo Es la postura Que tu hija No 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 Lo estoy diciendo Que ella Ella me lo dijo Y me lo comentó Que tú hubieras tomado Una postura madura Conciliatoria Y te lo digo De frente O sea que hiciste Tu papel tal cual Lo estaba desarrollando Por eso te dije Te felicito Muchas gracias Te felicito Pública y abiertamente Porque si no los Y no es porque sea mi nieto Porque si hubiera estado Ahí como medio de comunicación Y te lo digo Pública y abiertamente Padre Santo Yo pienso que nos conocemos Los dos ¿Verdad? Y sabemos de qué pie Cojamos los dos Y yo te felicito Nuevamente Tu trabajo lo estás Haciendo perfectamente Lo que si no me cabe Licenciado Que le hagan caso A gente Y la desgraciadamente Te voy a poner un ejemplo Y aquí pasa Yo he caído muchas veces Tú has caído muchas veces Si por eso lo digo No es que yo haya caído No Cuando se encienden las alarmas Hay que no ignorarlas ¿Si? Hay que poner atención Algo que se está dando Y verificar Qué es lo que está pasando Hacer la investigación Porque luego después En otros casos Pasa algo Que realmente Si es cierto Y te dicen No atendiste No atendiste ese llamado Es como ahora la gente Que dice Y le habla a Protección Civil Se está incendiendo por allá En el Charco Blanco Unas llantas Y ya se está quemando una casa Y va luego Luego se van Los bomberos ¿Y qué ganas Si no llevan agua? Vamos a suponer Que si lleva agua Y resulta ¿Qué? ¿Qué ha resultado? Que no es cierto Sin embargo Les gusta El despliegue El despliegue ¿Qué se hizo? El despliegue Entonces tú tienes que tener La madurez De hacer De ver Cómo se encienden los sensores Para no dejarlo Es cuando un muchacho dice Oye ¿Saben qué? Valga la comparación Muchacho de Educación Media De una secundaria Yo me quiero suicidar No es cierto Este está loco Está mintiendo Aguas Porque a pesar de que A lo mejor lo está diciendo Como broma Lo hace Te está avisando ¿Sí? Y lo hace Entonces por eso Siempre hay que atender Lo que yo sí pido Es que Den la cara Que den la cara Para solucionar Que no metan Díselo a la señora Que te habló Le digo a la señora Públicamente A quien sea Den la cara Tenga la seguridad Que yo la voy a atender Y si hay problemas Si hay elementos Se va a corregir Claro Pero que haya pruebas Elementos para hacer justicia Quiero hacer mi trabajo bien No estoy diciendo Con esto no estoy diciendo Licenciado Que mi nieto Sea San Judas Tadeo No Es un niño Y es un niño Que le gusta correr Saltar Y prefiero verlo así A que esté un niño Sentadito En una silla Que le tengas que detener Su cabeza Para ponerle de comer Así es Así es Y yo te lo voy a decir El procedimiento Ahí va Chago Adelante No Ten la seguridad De que desde el día de hoy Estamos siguiendo esto Y vamos a ir paso por paso Poniéndonos de acuerdo Con la mamá del niño Para ver qué es lo que vamos a hacer Y en conjunto con Los dueños del kinder Las autoridades Que tú tienes Todo el derecho A entrevistarlos No Yo vuelvo a reiterar Mis respetos Para los maestros Y director del kinder Mis respetos Es igual Estamos trabajando juntos Mi nieto ha avanzado Bastante Como lo vamos a hacer Vamos a darle seguimiento a esto Que no te quepa la menor Nada más que Trucha para la próxima Tú que dices ser psicólogo Pues te jugaron la mente Y sabes que lo más triste Caíste No utilizaste tu psicología Ya lo acabas de decir Tiene uno que activar Tiene uno que No descuidar Y ver Qué es lo que está pasando Licenciado Buenas noches Hasta luego Gracias